Es un placer contar en esta mañana con el maestro Guillermo Samarripa, él es director general de la Fundación de Estudios Financieros y te agradecemos mucho Guillermo por la oportunidad de estar en esta entrevista. Muchas gracias, al contrario. Gracias, al contrario. Mira, yo creo que para entender esto hay que disecar a la economía mexicana y compararla con otras economías del mundo. Cuando uno ve la economía mexicana y uno entiende el valor agregado que le da el petróleo a la economía mexicana como porcentaje del PIB, es muy bajo. Es muy bajo. ¿Qué pesa más? Sector servicios, industria manufacturera, construcción, aunque no ha tenido un gran desempeño, pero pesa mucho más que el petróleo. Entonces, la opinión pública dice Pemex, el petróleo, es nuestra soberanía, es nuestra riqueza. Sí, sí, sí es cierto, nos genera ingresos públicos, exportaciones, etcétera, pero el grueso del desempeño de la economía mexicana no depende de cómo le va a Pemex y qué tanto petróleo saca Pemex. De hecho, si uno analiza los barriles de producción diario de petróleo de México de 2004 a la fecha, en 2004 andamos en 3.3, 3.4 millones de barriles al día, ahorita andamos en 2.4. Si uno ve la exportación anual de barriles de petróleo, México exportaba poco menos de 700 millones de barriles de petróleo en 2003, 2004 al año. Ahorita estamos en menos de 4.50. Promedio diario de 1.85 millones de barriles de petróleo exportación en 2004, ahorita estamos en 1.15 millones de barriles de petróleo exportando. Entonces, a pesar, entendiendo el sector petrolero, es a pesar de que el sector de extracción de petróleo ha caído a su producción 30% en un lapso de 8 años, a pesar de que exportamos 40% menos de lo que exportábamos hace 10 años, la economía mexicana ha crecido promedio 2%, 2.3% al año. Cuando Pemex ha estado así, parejito. Entonces, la economía mexicana no depende de lo que le pase a Pemex para tener un buen año. Hay una dinámica propia de la economía mexicana que le da el crecimiento. Si uno ve lugares como los países árabes, como Rusia, como Venezuela, cuando se les cae el petróleo, se les cae toda la economía. Tienen contracciones muy importantes. Entonces, en ese sentido, no es que no necesitemos al petróleo, que el petróleo no nos dé algo de riqueza o de ingreso público, sino el tema es qué tan importante es el petróleo en la economía. A eso es a lo que me refiero. Ahora, perdón, respecto a la economía, esta relación es totalmente cierta. Respecto a las finanzas públicas, digamos, pareciera ser que tenemos allí una historia un tanto distinta. A ver, en las finanzas públicas, ya hay que entenderlo, en la economía no es importante, en el sector exportador tampoco es importante, en balanza comercial, fuente de divisas. Hay otras fuentes de divisas más importantes. ¿Dónde sigue teniendo la importancia? Es justo en lo que decías, Amor, en finanzas públicas. Pero hay que entender la economía completa de las finanzas públicas. Por una parte tú vendes petróleo, pero por otra parte tú traías un tema de finanzas públicas muy importante, que era el vinculado al precio de la gasolina. Durante varios años del sexenio del presidente Calderón, la verdad es que aquí en México teníamos gasolina baratísima. Pemex importaba una parte relevante de la gasolina que se vendía en México a un precio mucho más caro que el que se vendía el público en México. Entonces tú tenías, por una parte, venta de petróleo a precios caros, pero por otra parte estabas subsidiando el tema de la gasolina. ¿Cuál es tu ingreso petrolero neto? Pues el que consideras de estos. Hoy que tenemos, además de las coberturas, sí un precio del petróleo bajo, que las coberturas algo te ayudan. Pero en la ecuación de la gasolina, tenemos gasolina vendiéndose en México a 50% más cara que lo que se vende en Estados Unidos. Entonces ya el tema de la gasolina no es un subsidio, es un ingreso neto para el gobierno. Entonces, si hay un impacto en la baja del precio del petróleo, pero a la hora que uno ve la ecuación completa con gasolina, el impacto es menor. ¿Dónde está el reto hacia adelante? Esta brecha, el 50%, pues va a generar un tema de presión política importante en México. O sea, productores diciendo, oye, pues ¿por qué aquí estamos pagando por este insumo más caro? Estoy perdiendo competitividad, etc. Si esa brecha se cierra de manera importante, ¿a dónde se va? Directo a finanzas públicas. Entonces, si hay un impacto, pero el impacto hay que entenderlo en el contexto general del negocio petrolero, no solo la parte de extracción, sino política fiscal de gasolina. ¿Acaso el gobierno no está entendiendo, digamos, esto que estás explicando, Guillermo, no está entendiendo esto porque pareciera ser que la apuesta, o por lo menos fue la venta del gobierno, que la apuesta que hace el gobierno de Peña Nieto por la reforma petrolera en particular, tiene mucho que ver, así nos lo han vendido, con el crecimiento futuro de la economía. A ver, yo creo que lo entienden y lo entienden muy bien. Cuando yo tengo a Pemex, que de 2004 a 2014, su producción cayó 35%, la planta laboral no ha corrido a gente Pemex. Eso implica que la productividad laboral en Pemex, en este periodo de 8 o 10 años, ha caído un 30%. Si tú no le metes un cambio al marco legal que facilite, que saque más petróleo, que lo haga de manera eficiente, competitiva, pues esto va a seguir una tendencia a la baja. Yo creo que la parte que está ahí subyacente en el tema energético es todo este mal desempeño de Pemex, que el petróleo fácil de México se está acabando, y no estamos pudiendo tener nuevo petróleo, que sabemos que está ahí y hay que encontrarlo, en aguas profundas. Yo creo que lo entienden bien. ¿Cuál es parte del problema? El problema es que México viene a la baja. Y yo como le pongo, no es un tema de precio, es un tema de cantidades. No estoy produciendo bien. La reforma energética es un cambio al marco para justamente ampliar la plataforma de producción mexicana de aquí a los próximos 5 o 10 años y revertir esta tendencia. Se ha dicho mucho que el petróleo ha sido una maldición para México en lugar de una bendición. La pregunta es si hacia el futuro, si hacia los próximos años, seguirá siendo una maldición. Yo creo que el petróleo, hoy estamos en un círculo perverso que puede ser una maldición. Si se hace bien todo esto, puede ser un apoyo al desarrollo de la economía. ¿Qué significa hacerse bien? ¿Cuáles serían los tres o cuatro puntales para hacerlo bien? Los tres puntos básicos son que encuentre el petróleo y que las reservas, ya sea de Pemex o en algún otro libro contable, vuelve a existir crecimiento en reservas en México. Eso es uno, tener la materia. Número dos, que el régimen para que la parte de la renta petrolera se quede en México en el gobierno, que eso se haga de manera correcta. Si tú lo haces de manera incorrecta, ¿qué es hacerlo de manera incorrecta? Cobrar de más. Si tú cobras de más, se van a ir a Colombia, se van a ir a no sé dónde. ¿Y por qué? No es competitivo. No va a ser competitivo en México. Entonces, el diseño del régimen ya en la práctica va a tener que ser competitivo. Y el tercer tema que es muy importante es que todos los actores entiendan la dimensión correcta del sector energético en la economía. Que es un insumo, que es algo que apoya, pero no es el sustento de la economía mexicana. Si eso se entiende y yo uso eso como una palanca, va a estar bien usado. Si esto me va a servir para regresar al tema de toda la economía es petróleo, pues va a ser dañino. México tiene que seguir empujando, por ejemplo, en el tema de manufacturas, servicios en otros sectores de la economía. Sí. El gasto público. El gasto público en los últimos 15 años se ha incrementado alrededor de 6 puntos... 6 y 7 puntos. 6 y 7 puntos del PIB. ¿No te preocupa una creciente participación del Estado en la economía en México? Esta que hemos visto en los últimos años. Yo creo que hay dos temas que son bien importantes en esto. O sea, el dato que tú mencionas es fundamental. El sector público ha pasado de representar un 14, 15% del PIB a 20, 20 algo del PIB que son gasto público anual derramado a la economía en 6, 7 puntos adicionales a lo que venía gastando al final del sexenio del presidente Cedillo. Muchísima lana adicional que se le está pidiendo. Primer tema, efectividad del gasto. ¿Cuál ha sido el crecimiento promedio del 2001 que entró el presidente Fox a la fecha? Depende cómo lo calcules, 2.1, 2.2, por ahí debemos hablar. Dejémoslo en 2.2. ¿Qué tanto le ha dado de crecimiento adicional 7 puntos del PIB más gastados por parte del gobierno? Yo no lo veo. Yo veo que la economía está creciendo a una tasa relativamente inercial que es el crecimiento implícito de la economía mexicana, pero estos 7 puntos adicionales de gasto público no le han metido el anabólico a la economía para despertarla. Entonces, este laboratorio que hemos tenido estos años lo que nos dice es el gasto público no necesariamente más es mejor. Hay que entenderlo para saber qué está pasando. ¿Qué es lo que ha sucedido estos años? Mucho gasto social redistributivo. Yo no quiero sonar en de que diga que estos programas es tan malo que no es justo ni correcto ayudarle a la gente más pobre y tal. Pero, desde un punto de vista de desempeño de la economía, el impuesto que recaudan lo que hacen es se lo dan a alguien más para que lo consuman y lo gasten. ¿Cuál es el efecto de eso en crecimiento económico del gasto meramente redistributivo? Es un tema redistributivo, no es un tema de impacto positivo a la economía. Entonces, ¿en qué he estado gastando en eso? Calidad del gasto. Digo, yo ahí si no he hecho mucho, pero leo toda la organización de Claudio Quis González lo que saca respecto a la eficiencia del gasto educativo es para ponerle los pelos de punta cualquiera. Que lo que están diciendo es en México se gasta mucho, pero se gasta tremendamente mal. Entonces, ahí tenemos otra fuente, el Estado está gastando más, pero quizá una parte se está gastando de una manera incorrecta que no está teniendo este impacto. Entonces, el problema es de concepción de la economía, no tenemos que hacer al gobierno más grande porque no se ha mostrado como la vía para impulsar el crecimiento económico. en una época en que yo ya este gasto público lo crecí, que el tema del petróleo va a estar complicadón, ¿qué voy a tener que hacer? Esa es la disyuntiva que te alugia, mantener mi tren de gasto o realmente reducirlo. ¿Por qué? Porque mucho del crecimiento en gasto si viene no se fue todo a déficit porque yo tenía ingresos extraordinarios. ¿Y cuál es tu previsión respecto? Porque estamos en esta discusión ahora. Yo lo que veo es que después de tener un discurso el gobierno los dos primeros años donde decía que podían incurrir en un déficit temporal para después regresar al equilibrio, yo ya veo que rectificaron y que aunque el recorte fue pequeño, están diciendo yo voy a regresar a un camino de mayor disciplina fiscal. Yo creo que lo que estamos viendo es justamente esta discusión de por qué camino me voy en un escenario complicado de ingresos. Le voy a tener que bajar a parte del copete de gasto que fui creando durante todos estos 14, 15 años. Se necesita en todo caso una reestructuración a fondo del gasto público. Ahí va a estar. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Seguramente van a adoptar una estrategia donde va a ser de convergencias graduales, no de golpe. Y yo creo que eso está bien. Me llama la atención esto y coincido, cualquiera creo que puede coincidir plenamente contigo en lo que estás comentando, Guillermo. Sin embargo, ayer leíamos por ejemplo un reporte de la calificadora Moody's en donde advierte que en este 2015 seis estados de la república van a endeudarse en promedio 15% más por razones de año electoral. Y Moody's prende los focos rojos diciendo cuidado porque son seis estados en donde ya han mostrado antecedentes malos respecto de su propio manejo de finanzas públicas y de su deuda pública. Y esto los mete en una situación endeble. Entonces, por un lado tenemos el discurso este, este discurso de si una mayor calidad de gasto y por otro lado tenemos en la práctica gobiernos locales que ejercen el gasto diría de manera irresponsable. El tema local es un tema bien complejo. ¿Por qué? Porque yo creo que no puedes generalizar que todos los estados están en un común denominador la dispersión entre los 32 es impresionante. Así como tienes estados que son bastante medidos responsables en su manejo etcétera tienes otros que casos griegos casos exactamente. Entonces el problema es no puedes llegar a una conclusión generalizada lo tienes que ver caso por caso y si hay algunos casos que es dramático lo que han hecho en el tema de finanzas públicas estatales el caso de Coahuila fue algo de escándalo cómo se gastó cómo se falsificaron cosas o sea una maquinaria el caso Tabasco y contra esas maquinaciones que son o que tienen más bien ya algo de elementos de dolor mala fe por no ponerle un calificativo más dramático ningún control funciona que es lo que los auditores financieros te dicen yo vengo aquí y opino sobre la razonabilidad pero esta no es una auditoría antifraude si alguien me va a maquinar es muy difícil que yo lo sorprende en el corto plazo entonces el tema de deudas estatales tiene que ver con al final como tú bien lo decías un tema fiesta en las finanzas públicas y es bien heterogéneo ahora dicho lo anterior poniendo en contexto la deuda total de estados y municipios en México no es algo que sea relevante para el país estás hablando de cuatro puntos del PIB tres y medio puntos del PIB dividido entre estados entonces si puedes tener algún problema de foco rojo en ciertos estados pero no lo puedes llevar a que el país está en un menor que ha hecho el gobierno federal muy bien los últimos 15 años o 20 años en esta materia digo si bien ha habido ahí algunos temas de que facilitan esto o hacen otra ha habido una regla muy clara yo no salvo a nadie en Coahuila el gobierno federal facilitó la reestructura pero no entró con lana a a rescatar entonces ¿por qué? porque si se incumplía iba a generar un problema mayor entonces usé el músculo para decir a ver ustedes se ponen de acuerdo y ustedes se ponen de acuerdo todos a la mesa y al final fueron a plazo algo de taza pero no boquitas esa señal de última disciplina yo creo que ha sido bien importante y hoy Coahuila si bien sigue endeudado muy endeudado pero ya viene en una tendencia de convergencia porque saben que el gobierno federal no paga si esa parte se sigue manteniendo el sistema va a tener una cierta estabilidad que hoy la tiene porque además casi todo el crédito es respaldado con participación es un financiamiento con colateria entonces hay muchas cosas en el sistema que te ayudan a que si puedes tener estos casos extremos pero tampoco es un tema explosivo un poco dándole continuidad a esto mismo el secretario de Hacienda ha declarado recientemente que y lo cito textualmente que una expansión económica sustentable requiere de instituciones creíbles de justicia y transparencia es una declaración que hace un diario británico y que me parece incluso una autocrítica en esta parte ¿qué tan grave en tu opinión qué tan grave es el problema de la confianza en las instituciones en México y su efecto en la economía este Guillermo a ver y vamos a ver qué instituciones porque hay que hay que hay que entenderlas yo creo que México ha construido una serie de instituciones muy buenas los últimos 20 años 25 años el Banco de México Autónomo es un gran ejemplo y a la fecha sigue teniendo muy claro su mandato y actuando respecto a su mandato y nadie le cuestiona entonces es ese tipo de instituciones que son importantes donde más se tienen una que ha sufrido mucho es el tema electoral el tema electoral se hizo un diseño institucional que ha estado tremendamente vapuleado en los últimos 8 años entonces se construyen instituciones pero el propio sistema las boicotea con la la remoción que hubo que fue en 2007 2008 y luego ahora el INE y tal o sea que otra Jalaui derechos humanos tiene sus críticas porque no hay instituciones perfectas pero ahí está otro ejemplo de un buen desarrollo institucional etc entonces yo creo que en México si se han ido construyendo ciertas instituciones pero yo creo que faltan muchas otras que construyen perdón supongo que cuando el secretario de Hacienda hace esta aseveración lo está haciendo refiriéndose a las fuertes críticas que ha habido en los últimos meses sobre la corrupción sobre rendición de cuentas y transparencia justamente sobre qué instituciones son las que nos faltan por desarrollar en México y que hoy no hay muchas críticas primero instituciones ligadas a la Estado de Derecho a la aplicación de la ley o sea hoy en México hay una muy mala percepción del famoso rule of law que le dicen los anglocejones México yo hay que tener unas gráficas que el otro está viendo pues México está cerca de Rusia y de China en el tema de rule of law o sea no tenemos una mala aplicación de la ley en México yo creo que hay un desarrollo institucional muy importante donde es peor la aplicación de la ley en México cuando corresponde a poder judicial estatales controlados por gobernadores en la parte federal si bien hay dudas pero es un poco mejor por la calidad de aplicación de la ley y luego entre estados tienes una dispersión brutal también entonces primero el desarrollo institucional la parte de aplicación de la ley ¿qué otra arista tiene el tema de aplicación de la ley? corrupción al final no aplicación de la ley y corrupción son como primos hermanos si no es que hermanos gemelos ahí van yo no aplico la ley si no la quieren aplicar pues doy la lana oye pues dame el contrato y ahí va la lana porque no o sea te doy una lana y tal y de todas maneras nos van a agarrar informalidad es vivir fuera de las instituciones y está ligado con estas otras dos cosas son tres aspectos de un mismo fenómeno ahora ¿qué tengo que hacer para reducir la corrupción primero aplicar la ley ayer leía en el periódico que decían bueno la auditoría superior nos ha costado esto un reportaje y solo hemos tenido acciones resarcitorias o juicios por esta cantidad y era muchísimo menos entonces oye ¿cuál es el problema? es que no tengo leyes que no la estoy aplicando o tal y ahí está el caso no me acuerdo cómo se llamaba Néstor no me acuerdo su apellido el de CFE sus yantes sus ferraris no sé qué tanta cosa salió libre y lo dejaron sin molestarlo entonces ¿qué es? es un tema del marco legal es un tema de mala aplicación de la ley me estoy escudando en el debido proceso para no aplicar la ley bien digo yo no soy abogado pero ahí está un desarrollo institucional que es bien bien importante perdón que te interrumpo pero ahí nos topamos con un problema que es una pared que tenemos enfrente de muchos años que es que quienes tienen que elaborar esto pareciera ser que son los los que viven de la corrupción o la practican o la defienden entonces tenemos un problema de la clase política es parte del es parte del problema es como el tema de la informalidad estas gentes más llegan ahí y se ponen o dejan mucha lana para mucha gente pues no es de que nada lleguen ahí y los dejen dejan mucha lana para mucha gente entonces pero es un tema de incentivos el tema de exactamente es un tema yo creo no solo de incentivos sino de tener visión de Estado que no la hemos tenido en los últimos años que no se ha tenido los últimos años hoy la percepción de corrupción es muy mala es y hemos hecho cosas que la han hecho peor es un freno a la economía yo creo que es un freno a la economía esta desconfianza congénita claro yo creo que el tema de no aplicación de la ley informalidad este corrupción al final es un lastre que viene cargando México al desarrollo económico y nos cuesta mucho seguramente nos cuesta mucho mira vi un cuadro y no se como hicieron los cálculos pero la OCDE es una institución bastante respetable el otro era lo bella y decía reformas del pacto por México crecimiento estimado en el PIB 1% de esas reformas del pacto por México cual era la que daba el 80% del crecimiento marginal de energética energía electricidad y gas y hace todo el sentido y luego ponía reformas que no son del pacto por México que son reformas institucionales las vinculadas con poder judicial y informalidad punto 9 de crecimiento adicional es decir casi igual que el impacto de la energética visión externa entonces si es un lastre que venimos cargando y parte del problema que no vemos es que no tenemos lo que los economistas le llamamos el contrafactual yo veo el crecimiento observado 2.2 promedio pero yo no tengo manera de decir si yo hubiera aplicado bien la ley y combatió la corrupción y tal de 2001 a la fecha cuanto más hubiera crecido hay estimaciones que te dicen 1, 1 y medio pero no deja de ser una estimación no tengo este este contrafactual que te da la economía mexicana tiene dinamismo por ejemplo en 2013 uno de los estados que más creció fue Chihuahua 3 veces lo que creció 3 veces y media lo que creció la economía mexicana en el 2013 digo no es difícil llegar a 3 veces y media si no no 1 pero casi le pegó al 4 Chihuahua Juárez no es como que un lugar donde la seguridad pero que es lo que pasa hay ahí actividad económica y la reflexión es si hubiera seguridad en Chihuahua buena aplicación de la ley no corrupción tal a cuanto estarían creciendo en vez del 3, 7 estarían igual creciendo al 4 y medio y Nuevo León y Tamaulipas y muchos otros estados ¿qué tan optimista eres respecto de construcción de confianza o medidas para construcción de confianza en el corto y mediano caso? yo lo que creo es que tienen que dar señales muy claras y que sean creíbles a la gente yo creo que declaraciones como estas que hacen todo el sentido en la que yo coincido que si en México tenemos que desarrollar instituciones aplicar la ley transparencia corrupción yo estoy totalmente de acuerdo pero los que están en el poder tienen que dar señales claras acciones de que eso se va a reducir y que si sorprenden a alguien así acciones acciones como lo que hoy se está discutiendo en el congreso que tiene que ver por ejemplo con un sistema nacional anticorrupción yo ahí soy un escéptico porque en la literatura económica y ahí entra mi parte de mi deformación académica te dicen estudios empíricos te dicen a ver yo tengo varios escenarios tengo países donde se aplica la ley y el marco legal es muy bueno pero yo tengo países donde el marco legal es malo o no el mejor y se aplica la ley y tengo otro grupo de países donde el marco legal es buenísimo mejor que en el primer grupo pero no se aplica la ley ¿cuál de el dos o el tres cuál es peor? ¿a quién le va peor? al que tiene un marco legal mediocre pero que se aplica la ley o al que tiene el mejor marco legal que no le aplica la evidencia dice le va peor al que tiene el mejor marco legal y no lo aplica yo creo que en este tema de corrupción y lo que se está discutiendo en el congreso si el marco legal es perfectible estoy de acuerdo pero pero con mayúsculas hoy el problema es que no se está aplicando la ley y no se está percibiendo yo no creo que sea un problema de que nuestro marco legal era obsoleto y permitía absolutamente todo el marco legal ya tenía cierto estricto y por eso te digo es perfecto pero estamos en un problema de aplicación de la ley por eso tiene que haber señales claras que vayan más allá de nuevas leyes tiene que haber acciones concretas que a la gente nos den la certeza que están cambiando el rumbo del barco y que va a haber un cierto compromiso de frenar estos procesos que son tan dañinos para la economía por ejemplo ya no estoy yo no sé de eso pues a mí no me toca no digo no lo sé y ahí sí ya no lo sé si es porque digamos en los últimos meses simplemente ha habido una serie de escándalos que han deteriorado tremendamente la confianza en el gobierno una acción ejemplar no lo sé pero sí tiene que haber algo hay que ok es un tema de acciones concretas que a los que no nos transmita ah sí van a actuar escribías el otro día por cierto en el periódico en tu artículo respecto de cómo Brasil tiene una mejor percepción hacia afuera que México y así es una buena disección respecto de que México económicamente es mucho más sólido que Brasil en muchos aspectos pero vende mucho mejor su imagen hacia afuera sobre todo en asuntos como este de la corrupción y yo lo que decía ese día era la paradoja México era más fuerte económicamente los últimos 6-7 años que Brasil pero todo el mundo creía que Brasil era la potencia y México no porque se vendían bien pero justamente en el tema de seguridad de corrupción hoy ellos están tomando medidas drásticas y aquí no y ahí mi reflexión es esta vez parece que no solo es que venden mejor y nosotros sabemos vender el camello esta vez están vendiendo mejor el camello pero además tienen un camello que vender que nosotros todavía no tenemos y eso puede ser una diferencia notable hacia el futuro por eso es que un tema de confianza y de aceptar o sea yo tengo amigos seguramente tú también conoces gente que sea alcohólica cuál es el primer paso para un alcohólico y primero reconocerlo si no no hay manera entonces aquí tiene que haber un acto de contribución reconociendo y actuando ok yo creo que hay muchas maneras por último Guillermo la reforma financiera y también retomando tus palabras la reforma financiera en términos generales persigue reducir el riesgo en el sistema financiero e incrementar el crédito digamos estos dos como que grandes objetivos has dicho que pues hay una incongruencia o pareciera ser que hay una incongruencia en las políticas sobre el sector financiero planteadas a través de la reforma ¿qué efectos tiene esta incongruencia sobre el propio sistema financiero y sobre la marcha de la economía por lo tanto? yo en la iniciativa de la reforma financiera decían yo quiero más crédito más barato banca de desarrollo más competencia y quiero mantener el sistema solvente porque está bien capitalizado yo cuando leía eso al principio decía mi objetivo es un objetivo de profundización expansión y el mantener la parte de solvencia es como un sujeto a es como una restricción porque esto no va a implicar que voy a tener la fiesta y se me va a descomponer el sistema y dicen yo creo que está bien cuando uno lee la reforma a detalle dice no, no, no esto no es así si así quieren más crédito más competencia tal pero la visión no es cómo no se me deteriora el sistema en términos de solvencia es es muy importante tener reglas más estrictas más tal más tal y se percibía desde la ley que le iban a apretar las tuercas a la regulación de manera importante entonces si yo me dicen presta más pero del otro lado tengo que provisionar más oye qué oye presta más pero te voy a poner requisitos de liquidez muy estrictos oye capital oye esto lo que se percibe en la reforma financiera y en muchas de las regulaciones secundarias es que por una parte de la visión de más crédito y más barato pero por otra parte no solo es un tema de mantener el estatus regulatorio sino apretarlo porque yo no quiero tener problemas en el en el sistema entonces estos están en dos niveles que sí te pueden jugar uno contra otro y un ejemplo clarísimo buenísimo que justamente estoy revisando y que yo creo que va a ser el tema de la columna el sábado me puse a leer las reglas estas de de conducir de los despachos de de cobranza digo yo sí creo que hay que prevenir abusos pero uno las lee y dice hijo que esto raya en el tema de que cobrar es malo ¿cuál va a ser la decisión si empieza a haber actitudes muy hostiles de conducir a los diferentes intermediarios financieros porque se están extrañitando un poquito de acuerdo a sus reglas y lo sancionan ¿qué van a hacer? van a decir oye no no a ver pues prestarle estos más riesgosos no porque estos caen más la probabilidad de que caigan en cumplimiento es mayor y me va a caer con lucefe entonces pues estos ya no les presto oye bancarizar a la gente que bancariza normalmente es más riesgosa tiene que haber en la comunidad un tema de que le van a cobrar si voy a cobrarle si se quejan y me caen pues mejor no le entro yo ahí hay un tema donde estamos jugando con dos cosas por una parte quiero prestar más profundizar pero por la otra parte quiero proteger si hay que mantener el balance yo en eso estoy el problema es si se desbalancea mucho de un lado la consecuencia es que este se va a subir si eso es lo que se está viendo pero sientes que bueno tú afirmas que hay una incongruencia yo creo que hay dos visiones de política pública una y muy claras una por mantener el sistema solvente equilibrado tal y otra por profundizarlo y están jaloneados que está privilegiando el gobierno es que no saben dicen una cosa y otros dicen otra cosa sigue la prensa y vas a ver discursos que hacen funcionarios públicos unos hablando de esto y tiene que crecer y tal 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 y otros hablando de no 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 este segmento de crédito nos preocupa su crecimiento y la vencida y tal y dices si yo voy a prestar más quiere decir que voy a incurrir más riesgo hay ya efectos visibles de la reforma o de estas incongruencias sobre el sistema financiero sobre el tema bancario por ejemplo que es lo que va a pasar y ahí es donde yo lo veo no es al final no es una reforma netamente impulsadora y que relaje cosas lo que acabó siendo la reforma financiera es una reforma que arregló cosas del sistema más como una evolución de la regulación y que te va a permitir que el sistema siga y va a seguir con un tema de me voy profundizando pero jalándole al tema de la seguridad entonces ahí va esto va a seguir pero no va a impulsar el crédito para decirlo que ahí es otra gran este concepción errónea el crédito ha venido creciendo los últimos ocho años en promedio casi a tres veces el crecimiento de la economía bastante bueno nada despreciado que es lo que creo yo está pasando en 2013 que pasó en 2014 el promedio tú sigues por ahí depende mucho de tu actividad económica entonces el tema del sistema está parado y no crece no es cierto el crédito ha venido creciendo de manera consistente el financiamiento al sector privado los últimos ocho diez años que es lo que va a pasar ahorita yo creo que lo que se va a hacer es mantener esa tendencia de crecimiento porque si hay una necesidad de profundización financiera pero la reforma financiera lo que hizo no fue cambiar la tendencia para que se fuera entonces en ese sentido yo lo que oigo con la reforma financiera es que el sistema sigue su marcha que hay cosas que se han hecho para favorecer hay otras reglas que están implicando costos y la fuerza una te jala para acá y otra para acá y tú vas a seguir mucho la tendencia que traías pues no es no es una muy buena noticia respecto del discurso público es incongruente con una parte del discurso público pero yo creo que si se mantiene esta elasticidad de crecimiento del crédito a crecimiento real de la economía en niveles de 3 yo creo que es una muy buena y esto se mantiene durante los próximos 5 o 10 años es una muy buena noticia porque tú vas a seguir con un proceso de profundización financiera en México que eso es lo importante si tú derramas mucho crédito de golpe no sé ni a quién le vas a prestar y la probabilidad de que te chingue ya tuvimos una crisis ya tuvimos una crisis entonces el tema es cómo yo hago que esto continúe y se mantenga ahora tu planteamiento eso se da más por el crecimiento económico por el dinamismo digamos homogéneo de los diferentes sectores que por estrictamente el tema regulatorio ¿qué tiene antes? el crecimiento económico o el crédito tiene que haber actividad económica y desarrollo y todo eso para que haya crédito ¿dónde crees que haya más demanda por hipotecas en 2015? en los estados del norte que hay industria exportación a Estados Unidos todos esos factores allá seguramente van a contratar la planta esta nueva que se guía en Monterrey esto lo otro ¿dónde va a haber? allá donde está la actividad entonces ¿qué viene antes? actividad financiera a crecimiento o más bien es actividad productiva que el crédito le facilita la actividad productiva y ahí entras a la espiral de crecimiento pues muchas gracias por este tiempo y por esta conversación Guillermo un placer tenerte en arena pública gracias muchas gracias por la invitación gracias al contrario gracias gracias Gracias.